Barranquilla tiene un swing, que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un 12G, a bailar la Julia, Guaya y San Marín. Barranquilla tiene un swing, que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un 12G, a bailar la cumbia, Guaya y San Marín. Tiene Barranquilla un swing, que tiene que ir a su cara, el nuevo con esa gente va a restar, que tiene Barranquilla un swing, que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla siempre tiene un buen motivo para preterrar, tremendo swing, que empieza la rumba y no tiene fin. Barranquilla tiene un 12G.